¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A la madre! ¡A la madre! Tú antes de llegar al sol, vas a voltear a ver. Me volteas a ver a mí. Me diste el anillo, me lo quitaste, le dijiste a mi mamá que no te volví a hacer. Ya no te lo ponemos. Y cuando te ponen la llanta, como que realmente te duele. Sabes que es la última vez que la vas a ver. Hasta voltear a ver. Trata el anillo de un salto hasta el profundo. Me pago los manos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!